Más que un sentimiento, algo que expreso, mira bien, ya Nací en Medellín, paisa pujante, te lo advierto Sobrevivo en estas calles de dolor y futuro incierto Se enfrentan duros retos, grandes penas las que siento Descubro nacional, mi verdadero y gran sustento Crece en mi una pasión, recuerdos que no quedan lejos Religiosamente en el estadio de la mano de mi viejo Once titanes en la cancha, son tu papá indigente necio Ser hincha de mi verde es algo que no tiene precio Mi equipo representa al pueblo, no hay otro igual, no hay parentesco Es una relación sagrada de la cual me enorgullezco Sentimientos que se mezclan, entre derrotas y victorias De la mano de Ciccio y Aristi siempre se cambió la historia Unidos bajo la misma pasión, una bandera que se respeta Ídolos legendarios que sudaron la camiseta Demuestran multitudes, el fútbol con excelencia Nos dejan todas sus glorias como la más preciada herencia No olvidar aquellos años en que el dolor nos debilita Aprendimos a ser fuertes como lo enseñó el loco y guita El fuego aborrece, la acción más vila y brutal La estupidez de un individuo nos arrebata Andrés Escobar Hay algo más importante, muestra la realidad Nacional representa el fuego y el corazón de la ciudad Gente de todos los estratos, credos, razas y colores En el estadio apoyando, ver a obreros y doctores Pisoteando los dirigentes, me lo maman las gachinas Verde mi campeón, en las buenas y en las malas Rendo la tele, solo mierda es que se ve Noticiero le dan grandeza A millonarios y Santa Fe Si son pisados por el verde Cuantas veces no los comimos Acostumbrados a estar pelando los equipos capitalinos Dice Bogotá mejor que medallo Se le subió la fiebre Recuerde gallinas el 8-9, los matamos para siempre El más grande solo hay uno Déjeme le recuerde Por eso más de medio país Es hincha de mi verde No son mentiras Mejor equipo no distingo Tu hinchada te acompaña donde vayas cada domingo Solo se ve en estadios vacíos Hinchadas que dan vergüenza 350 goles, Aristizábalo, una leyenda Se ofenda el que se ofenda No se impusa hasta Argentina Tus goles nunca entraron Si está en el arco David Ospina Son ídolos del pueblo Jugadores que dan el alma Humberto Mendoza, Camilo Zúñiga También el Ringo Amaya Paren su odio No nos van a igualar ni sueños Ya nos hemos cagado en caleños, rolos y costeños Hablemos de tradición De un equipo que se respeta Dos campeonatos en un año Medellín temoró 50 Termino contigo indigente Con algo sutil y sencillo Camines acoleados Posan de malos Se creen pillos La copa está aquí ya La copa tiene que estar Viene Pisoteando los indigentes Valién subo cunchada Pero maman las gachinas Valién subo cunchada Verde mi campeón Valién subo cunchada En las buenas y en las malas Valién subo cunchada Pisoteando los indigentes Valién subo cunchada Pero maman las gachinas Valién subo cunchada Verde mi campeón Valién subo cunchada En las buenas y en las malas Valién subo cunchada ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera en el piso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Los árbol neum mes! ¡Los árbol neum mes! ¡Los neum mes! ¡Mi pueblo es la peli oa ropa! ¡F¿pprera! ¡Cajar! ¡Nos son solo! ¡Falicidia! ¡Los como te krijan dom&m! No neces soy solo...